Estamos en Pandora, en la versión 6.1, elegimos el modelo y seleccionamos autorización avanzada preloader y nos vamos al primer paso, si está sin FRP, ARPMV, elegimos el status incomplete, una vez que el encienda, ponemos a establecer estado de cajea, lo forzamos con los 3 botones. Empezó a hacer la magia. Compliado. Ya. Una vez realizado ese proceso ahí, nos vamos a LOCK y ponemos desbloquear gestor de arranque. Ahora, seleccionamos esta opción de aquí, desbloquear gestor de arranque, y también lo forzamos otra vez al pana. ¡Mira! Dime un ratito de aquí, cariño. ¡Ja! 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 Y se apagó! Luego de realizar ese proceso, lo ponemos en modo de descarga. Con su video al ROOM y lo presionamos. ¡Ja! Para la otra semana sería, ¿no es cierto? Sí. No digo por qué, para no poderme apurar. Pero ahorita le vamos a correr la ROM parchada con Suntool, la versión 4.7-4.1. Le cargamos todos los archivos, que ahí está cargando el software, y esperemos que finalice con éxito. Si no, pues nos toca buscar otra ROM parchada. Pero el proceso está ahí, está bien realizado, amigos. Mira, Baroncito, yo encontré una ROM en Google, con la que la vez pasada trabajé en esa página. Y aquí estoy realizándole, esperando a ver si sale bien o no. Aquí vamos ya tres minutos que él va cargando el archivo, todavía está, vamos bien, vamos bien. Va un 70%, el nuevo botón de error. Y aquí ustedes lo ven. Y aquí va el muchacho cargando el archivo. Y aquí está 16 por 3. Aquí vamos, vamos, vamos un 95% de la buena salsa con Antonio Cartagena. Falta poco, falta poco señores. Flash con éxito. Y esperemos a ver qué pasa aquí con el muchacho. Nada más, está bien. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Le dije el botón de power, por si acaso. Sin ti, no hay nada si no estás tú. Sin ti, se apara el amor. Sin ti. Ya lleva, ya lleva más o menos dos minutos pegado, todavía no enciende, no arranca. Esperemos un momento, tengamos que ser pacientes. Ahí prendió, delante se quedó pegado, pero lo forcé con los tres botones lo forcé y arrancó otra vez. Por ejemplo, usted lo quiera vender al infierno, el que se lo vaya a comprar le vaya a decir. Aceptar, omitir. Deme la cuenta porque a veces lo quieren reiniciar, lo reiniciar a nuestro equipo. ¿Qué es lo que pasa cuando lo reinicen? No se sabe en el que año son. Nos conectamos a wifi. No sé cómo hacerlo, pero es caro. Más o menos esa cuestión está con el vecino. Claro, es caro. iPhone es caro. Siguiente. Ahora le cuento, maestro. Le cuento. Que volví con mi ex. Con mi excesiva gana de bebé rojo. Quiero decir que sea chapa o chapa. ¿Por qué sea lucido? No, no, no está muy lucido entonces. Esperamos un poquito. ¡Gracias! 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 ¡Siguiente! ¡Gracias! ¡Picaíta, Maestro! ¡Picaíta! 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 ¡Toma! Me llamaste a cobarde y cuagas la bocina es tarde yo pensaba que estabas ya dormida desde mi casa que me dan tan haría y si es por mi realidad me volvería y me va a copiar 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 y me dices que me quieres y me dice que me quieres yo también te quería y me rompo fue y me rompo fue ¿Omitieron? 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 ¿Qué es lo que le damos? ¿Qué es lo que le damos? Le damos gracias al creador de esta romper, Chadham, que aquí está alfaceltian gracias a esa persona pudimos aplicar esta romparch